Hace alrededor de dos años, unas 14 familias de lares viven una pesadilla diario. Se trata de los residentes de la comunidad especial El Peligro, ubicada en el barrio pueblo de ese municipio, quienes ya no aguantan el mal olor de las aguas usadas que salen de las tuberías de esas instalaciones, aparentemente por múltiples problemas que enfrentan con los servicios sanitarios y de electricidad, por lo que buscan con urgencia la ayuda de las agencias pertinentes. El primer incidente fue al quedarnos sin luz en el área comunal. Al no tener luz en el área comunal, pues las bombas de aguas negras dejaron de funcionar. Ahí tuvimos programas de aguas negras en prácticamente toda la comunidad. No podemos vivir por la peste y los mosquitos, y entonces pues no nos sentimos muy bien. Me preocupa la salud de ellos, me preocupa más que nada la salud de los niños, la seguridad de los niños, personas ancianas amáticas. A simple vista, la planta física de este edificio se ve descuidada, con rejas rotas, pasamanos deteriorados y grietas pronunciadas. No obstante, el problema de aguas usadas ha sido uno de los más preocupantes, pues esto ha causado que múltiples residentes contraigan enfermedades. A mí me han operado seis veces, y las seis veces he cogido bacterias. Y ahora mismo tengo un pico dentro del cuerpo y yo gasto abrochado por el mundo. Pues generó la peste, enfermedades, mosquitos, denguezica, hubo varias personas enfermas. Los residentes descargan el pozo séptico manualmente para que las aguas usadas bajen por las alcantarillas. Sin embargo, por este apartamento que está inhabilitado, salen las mismas por las tuberías, lo que crea un caos en la comunidad. Empleados municipales han estado trabajando en el lugar, pero este edificio le pertenece a vivienda pública y aún ellos no han tomado cartas en el asunto. No, el departamento de vivienda, que sepa yo, no ha venido por aquí todavía. El municipio sí nos ayuda, el alcalde es una buena persona y siempre acude en el auxilio de nosotros. Ellos no responden, inclusive las escrituras de cada apartamento no existen, solamente hay unas copias simples que ni siquiera tienen las iniciales de nosotros. Es por esto que hicieron un llamado desesperado a las agencias pertinentes. Yo le hago un llamado al departamento de la vivienda y a todos los que tienen que ver senadores, representantes, este señor que está de gobernador ahora, Ricardo José Yo, que tome cartas en el asunto y nos dé la mano. Para Noticias Vuelo 2, se les informaron Luis Pérez, Aslim Pagán.